Música 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 Hey que anda mi amigo mexican familia Que anda con otro videito Aqui anda el El Benji Pantalones Se anda haciendo pantalones con su abuelito Con sus abuelitos De los zombies Le quiere poner todo el billete Mira Andale Pondelo donde tu quieras No tan seguido Gordo Ores Me mando haciendo desayuno Que vamos a comer hoy mas Vamos a comer machaca con huevo Chilaquiles Papas fritas Y frijolitos Vamos a hacer una salsa Vamos a hacer una salsa Y papas para el Junior Oh my god Le dije que le encantaban los chilaquiles y las papas fritas Ay Osea como sangre Asi puntito esta Ves Las tres generaciones Asi quedaron los bandanones del Benji De zombies Hagan algo bien Como quedaron Benjamien? Bien terrorista ¿Qué? 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 Ay ahí esta Desayunito A ver A ver Estamos con los chilaquiles Estamos con los chilaquiles Cafeciquis Salsita Vamos a darle Una dignidad Una eternidad Más tarde Vamos, aquí estamos comiendo guenco ¿Qué hizo mi mamá? Casero La pizza también Nah más que le robamos las cajas al Dominos Dile La pizza le hizo a mi hermana como siempre La Chef Digo La Chef Digo, la chef Aquí andamos todos Dice, andamos a dietas o no vamos a comer Ensalada al día de hoy Traje unas cositas para ver si todos le entran Ahorita vamos a ver Ahora vamos a ver quién se atreve Este es el de los sabores Tiene el sabor que caiga Es lo que van a probar Y este es lo mismo Pero este es de chile Chile encaja Chile encaja, mira Va mi papá primero A ver A ver, dale A la derecha o a la izquierda Al que tú quieras darle, a ver A ver qué te toca A mi papá le tocó Le tocó Destró a ver A ver, agarra pues Es este, mira A ver, cómetelo pues ¿Pero qué es? Pues cómetelo No sabemos A ver ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Se supone que te debe saber a pescado Pero a qué te sabe ¿Qué sabor tiene? ¿Dulce? ¿Dulce? No, pues Ya, a ver El que sigue Mi mamá La verdad A ver A ver A ver A mi mamá le tocó A mi se me hace buen Suma dulce la verdad A ver ¿Y tú más? No, te lo tienes que comer Estás jugando A ver A qué te sabe A chocolate A chocolate ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm, bien rico! ¡Ay, chaval! Ya no voy a ricar, ahorita va a tocar el de caca! Este dice Tutti Frutti, dice que es Stinky Socks, dice que son Son, son de sabor a calcetines Sucios Pero es como en el juego, pero la verdad A mí me supa dulce, el chocolate blanco Te toca a Marisol A ver, entonces va Marisol, a ver Ah, ya no quiero jugar Y si quieres jugar también, eh Tiene que Dirty dishwasher Como el lavaplato, dice Y eso es uno de los blancos, cualquiera de los blancos Escoge A ver ¿Te va aquí? No, no Es para pesar Es muy dulce, la verdad no sabe a nada Este sí sabe feo, sabe a jabón ¿Sí? El mismo había chocolate Pero el jabón es dulce Para mí, queridos hermanos, están inventándolo Y acá dentro 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 Sí, a ver Sí, a ver ¿Qué te dio? Azul Ahí está ¿Qué dice que es? Pasta de dientes Es, es Pasta de dientes A ver Con veneno El azul A ver Agárralo, pues El azul A ver El azul El azul A ver A ver Lo tengo que poner aquí No, no, no A ver No, señor ¿A qué sabe? La pasta de dientes ¿Sí? Sí Imagínate el de mi papá Desea que pescado muerto A ver, dale Oscar A ver, dale Oscar A ver A ver Dead fish igual Uno de esos amarillos A ver No hay más de... A ver Ahorita cuando acabamos de pistear ¿A qué sabe? ¿A dulce? ¿A qué dice ahí? ¿Qué dice el papel? Es como el de mi papá Pescado A caca ¿Sabe como a agua Cuando ya estás mucho tiempo? ¡Yuuu! ¡Ya la broma! A ver A la Belén A la Belén No, yo No, para que empiece una... Bueno, a ver ¿Qué te tocó? Ay, no, yo no quiero esa Ay, quería jugar Y ya le moviste Es morado Es lo que te toca Es el blanco El blanco aquí ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Tú, pues tú prueba lo primero A ver A ver A ver Si te lo echaste A ver la mano ¿A qué? ¿A qué sabe? Sabe como a Chado perder ¡Ew! ¿Te estás riego? ¡Cómetelo! Sabe feo Me lo tomo por tierra Ah, no, te lo comes Te lo tienes que comer Te lo tienes que comer ¡Oh, my God! ¡Fuera, fuera! ¿Sí? ¿Está bien? Ellos Es como a huevos podridos ¡Oh! Le tocó de... Otra vez como el de mi mamá El de... Calcetines sucios ¡Ew! ¡Ewww! ¡Ew! ¡No tiene almacuacala! ¡Ah! ¡Bien! ¡Colabame cuñada! La Belén La Belén A ver, a ver Ven aquí ¡Eh! ¡Ew! ya que le tocó el café aquí está el café mastícalo mastícalo como masticas el amor a qué sabe describe lo describe lo que no tiene sabor no otra que otra que no quiere decir lo que sabe pero si sabes baby descríbele lo que dice ahí de qué es la que está ahí es de huevo echado a perder y no le gusta el huevo te le vas a ver al más rico manjar este como estas piedras este como el huevo de tarro no sabe no que es que sabe la chiquito a ver a ver a ver le voy a dar yo le voy a dar yo bueno dale a la fernanda fernanda dale vueltas y me lo pasas le tocó el morado le tocó el de le tocó le tocó el de pescado muerto dale 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 que hay igual a mí me salió también el de dead fish por agarrar un amarillo entonces se comió el que quiso sabe a dulce cuál es sabe a dulce no me supo nada entonces primero que me eché dicen que eché trampa y la verdad sabía dulce entonces voy a echar este me supo a dulce también en serio me supo a dulce si tú te cuestionaste marisol pero allá me llegué como 3 a ver a ver vamos a traer los a ver traer a los míos a ver agarra uno mateo agarra un café el café a ver a ver pero te prueba la prueba lo que sabe adivina que sabe a ver quién quiere otro John Lennon a ver a ver el John Lennon y Tom McCartney el café el café a ver a ver espérate a ver dale dale y dí a que sabe ok a caca cacahuate a ver yo a que sabe 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 a ver a que sabe no sabes a que sabe a que sabe y después de media hora supimos que a uno le dio una eternidad más tarde una eternidad más tarde una eternidad más tarde sabíamos que era amor a que sabe pues a que sabe a ver le toca al Junior cuáles de esos son los Junior agarra el que quieras de amarillo o rosita ok mastícalo si es cierto y te voy a decir que es dice que el rosita te va a convertir en niña sabe a chicle sabe a chicle a otro que dice que le sabe a puro un perro de caca o que o es que le sabe a la varilla hasta el cabello dice que al amarillo sabe a fundillo dice que al amarillo te va a saber a fundillo len a ver pruébalo pruébalo te acabas de comer un huevo podrido dice a que sabe Sabe a lo que me daba mi mamá Diga que sabe, te sabe a dulce A huevo nomás o a dulce A calcetín podrido Está igual que el Sebas A dulce A ver vamos por el último Le vamos a dar al Benjamín El azul A ver quiero ver A que sabe A que sabe, te toco el azul No Ya no quieres probar A que te supo bebe Toopaste I love toopaste Se come la pasta cuando se cepilla los dientes A ver A ver, a ver, pruébenos Si quiere alguien más probar Probar otro sabor, a ver A ver si te sabe algo raro A ver A que te supo La mancha A ver A ver Que es ahí Ay no manche Me tope Leche Leche pa Echaba a perder A ver A ver Dale Para hacerlo A ver A ver Allá Allá A ver A ver A ver A ver A mi me toco el habanero Quiere decir que es un anaranjado Miren Mira Me toco el habanero Entonces es un anaranjado Pero que tal si me voy directito Al Carolina Ripper Que me imagino que es este No es el más Es el otro A ver Ustedes díganme cuál No Ese es el cayenne Es más café Miren Le estoy haciendo el paro Porque me estoy chingando El más fuerte Que es el Carolina Ripper Es este Ok Este A ver Dicen que es este A ver A ver A ver ¿Dónde le das? ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Más, güey! ¡Más, güey! ¡Dame un beso! ¡Nomás, dame un beso! ¡Mmm! ¡Ese es el de cebollos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No 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 le digas a los moros No Ya me llegó los moros que no 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 pero pero nosotros primero a dos tira aquí dice que él no quiere para pero qué tal si le damos al jalapeño yo pienso que el jalapeño es el que en paletas como chile ok entonces vamos a pasar con mi papá a ver padre agarra uno no 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 digo dale aquí y dale aquí aaaah no dale bien que de vuelta le jalapeño le salió mira me queda otra jalapeño a ver me puedo agarrar el jalapeño yo no sé pero a mí ya saben también lo oído ¿A qué te sabe? Dulce también. Sabe chilosito, pero no así como... A ver, madre. Sabe chilosito. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. A ver, otro verde jalapeño. A ver, jádame el pedo. O sea, sí están chilositos, pero... ¿Qué te tocó? Jalapeño. Ah, pues por eso. ¿Sí están chilosos? A ver, Fernanda. ¿Sí están chilosos? Ay, jajaja. Ya, a ver, a ver, a ver. Ah, Cheyenne. Es este. El rojo. A ver, enséñalo, enséñalo, enséñalo. Enséñalo, enséñalo. Dale, dale, dale. Yo también. Sí están chilosos. ¿Sí están chilosos? Si no te lo quieres comer, tíralo. No, no. El que se mete en esto se lo trae. Pero también se le menta. Ándale, pues. A ver, Marisol. 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 Marisol, Marisol, Marisol. Está chiloso, pero muy exagerado. Está como muy dulce. ¿Están chilosos? No se perjudicen. ¿Están chilositos? Carolina. Ay, galamédos, los más, de los que menos se chilan. A ver. La pedo. A ver, primero, ¿qué nos dice Marisol? A ver, espérense. No, si les chilan a casa, se va a decir que suelen penes, ¿no? ¿Y están chilosos? Si no lo quieres, tíralo. Si no lo quieres, tíralo. Si no lo quieres, tíralo. A ver, Becky, Becky. Si no estoy puesto nada. No. No, dale bien, dale. No, dale bien, Becky. Dale bien. Dale bien. Usted es tramposa. De aquí te conocen por chueca. No, I can't do the record. No, no. No, no, no. Órale. Carolina Reaper. Órale. No se arrajó. Marisol no se arrajó. Ándale. Es estos, es estos. Sí, es esos. Ey, 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 ey. Te miramos, tramposa. Es, eh. Dale. ¿Ese? A ver, aquí está el malo. ¿Ese? Ay, qué ganas. Dale. Si no lo aguantas, lo escupe. Sí, ya no me lo pongo. Dale, dale, dale. Para eso me gustaba. O sea, que es una pluma de chocolate. Dale, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No. Todo métete a la boca y muérdelo. Métete a la boca y muérdelo. Saborealo. Saborealo. Múrdelo. Chúpalo. Múrdelo. No, ni lo has mordido. Muérdelo bien. Ey, muérdelo bien. Muérdelo. Quiero verlo mordido, si no, no hayas jugado. Mira, a mí ya se me pasó el picor. Y me lo comí todo. A ver, a ver, enséalo. Enséñalo. Ah, sí, sí, ya. Belén. Ahí va la Belén, la Belén, la Belén. Uy, queda bueno nomás. ¿Cuál? Si te toca la peña, déjate que dar otra vuelta. A ver, primero vamos a ver qué dice la Belén. Que no lo tires. A ver, a ver. ¿Sí está picoso? Uy, el jalapeño. A ver, ahí va. El jalapeño es tan chiloso más que lo... Ahí va el José, ahí va el José. Dale, dale, dale. Porque ya no hay jalapeño. Dale, dale, dale. Pero él me dijo, si no, si sale otra vez. Buah. Buah, por los jalapeños. Sriracha. Ah, ¿siracha? Toma. O sea, ¿cuál es el que se dice? Toma, toma. Dale, dáselo, dáselo, pero. Es que la sriracha es una maldita. A ver, dale, dale. No, dale, dale. Dale, vamos a ver qué sabe la sriracha. Ya me están sudando las manos. Dale. No es sriracha, güey. Te di el ripper, según yo. Ay, güey. Si está chiloso. Sí, para mí yo sí. ¿Qué me haces, semejito? Si está chiloso, güey. Yo la alejaba. A mí la alejaba. No, 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 no. Sí, la pura cara. Está bien chiloso, güey. Pero sí siento todo. Mira los ojos, güey. Tú lo conoces, nosotros no podemos. Ya estás sudando. Oh, my God. Los ojos, güey. Mira, mira. A ver qué hiciste tú. Oh, my God. So, maybe I can handle Ritter. Carolina Ritter. ¿Tú querés un chile? Sriracha. No, jalapeño. No, ay, pendeja. No, ay. Toma, ahí está la sriracha. Ya, mira, dos veces. Dos veces te dejó la sriracha. No me diste sriracha, no diste el ripper. No, los rippers son estos dos nomás. No están chilosas las sriracha. No, las srirachas no están chilosas. Ay, perdón. ¿Cuál es el alcohol? Está mala, sabe a... Está mala. Está muy chilosa. A ver. Benji, son chiles, eh. ¿Agrón eso? Mateo. Ahí está. Mateo. ¿Cuál agarró? El de Carolina Ritter. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, no lo agarró, yo se lo di. Nadie me agarró, papá, el nero. ¿Están chiloso? Ven, agarra, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? No. Espérate, uno, uno. Agarrá, 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 agarrá. Agarrá los dos, el rojo también. A los dos. Dale pues, a ver, a qué sabe, a qué sabe. ¿A qué sabe, wey? A chiles. Agarrá el Carolina Ritter. ¿A qué te supo, me? Yo no se lo di, lo agarró solo. Seba, ven. Seba, a ver, ven. ¿A qué te supo, a ver, cabrón? ¿Están chilosa? ¿A qué te supo? Chile. ¿Machín? Este es de dulce, papi, no te quité. No, no, ese es de dulce. ¿Este es dulce? No, cierto, no sé. Ahí no es cierto, ahí lo tienes. ¿Probó la naranja, la, la habanero? Mamá. Ahí viene un chilo. Creo que el habanero me picó, me picó menos a mí que así. Pues en este, en este, para, para, para ver. Tenemos el Carolina Ritter, tenemos el Carolina Ripper, jalapeño, de sriracha, el de Cheyenne, el chila más el habanero que el habanero. Sí, 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 pues ahí dice, el más picoso es el Carolina Ripper, luego el habanero, luego ya baja al Cheyenne, el jalapeño, y el sriracha se supone que es menos del jalapeño. Y el Ripper, a mí. Y el ceba, a su lobo. Y al cebitas. Y a mí. Y luego estos son sabores. El Mateo se fregó el Ripper y se fregó el habanero. Este dice que es blueberry o berry blue y es sabor a pasta de dientes. Y luego el, el de strawberry, banana smoothie, es pescado muerto. Por luego también tenemos el juicy pepper, booger. Había uno a sabor a moco. Este es de mantequilla de, mantequilla de, de palomita. Viene siendo, ah, huevo podrido. Tenemos uno que era de chocolate, pudín de chocolate. Y era de comida de perro. Luego el de bombón tostado. Un, un, un de escarabajo. Y el de, el de coco, el de coco, esa, ah, echada, leche echada a perder. Calcetines sucios, tutti-frutti, peach, el de bar, animal. Y el, alguien le salió el, el, el birthday cake. Decía que era como sabor a trastes sucios. ¿Y Oscar? ¿Y el Oscar? ¿Y el Oscar? ¿Y el Oscar? ¿No sabe? Bueno mi gente, pues hasta aquí les vamos a ayudar el video. Ya editando el video me di cuenta que pues no lo cerré. Porque pues ya está en la diversión y en la noche y ya. No nos acordamos de usar el video. Entonces aquí estamos para decirles gracias. ¿Qué les quieres decir Benji? Suscriben y dale un like. Dale like, gracias por compartir, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias!